Vamos a dedicar unos minutitos a una especialista en India que nos va a mostrar un poquitito el retino. La señora Leticia Gaviano nos va a mostrar el país y vamos a ponerle a hacer todas las consultas que creamos en este salón. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por recibir. Vamos a tratar de no hacerlo demasiado largo con respeto a los colegas. Habitualmente esta es una charla de una hora, pero no va a ser una hora, la vamos a estar conmigo. Igualmente después, si alguno tiene interés, lo espero en el estar nuestro y seguimos charlando. Bueno, ustedes ven en sí una imagen muy común en la India, que es el saludo de India, que es el amante, que son las dos ramas unidas en la conexión hacia Dios, y en el día de hoy, y en el día de hoy, y en el día de hoy. Gracias. Gracias.